Hola chicas y chicos, hoy vamos a realizar el corte BOP a 0 grados. Primero realizamos 4 particiones, 2 en el frontal y temporales, 2 en el parietal, dejando suelto una partición en forma de V invertida en el occipital. Comenzamos realizando la guía en la zona del centro y posteriormente trasladamos hacia la izquierda y derecha. Vamos bajando ambas particiones y cortamos progresivamente y cuando finalicemos vamos a la zona del temporal y frontal. Música Al bajar la partición debemos buscar la guía, que es la partición que hemos cortado anteriormente. Música Debemos tener precaución del ángulo del cabello, que debe ser a 0 grados. Música 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 En la parte de los temporales y frontal la línea de corte la vamos a realizar en diagonal. Música Si fuera real, 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 le comentaríamos que debe crecer esta parte. Música 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 Música